Muy bien, en 1997, Kim, tú te mudaste al área de Phoenix a una iglesia que sería de avivamiento. Con tu esposo, ambos iban a pastorear. ¿Cómo llegaste a ese punto? Bueno, llevamos en el ministerio varios años haciendo ministerio juvenil de pastores asociados y sentimos que Dios inspiró algo dentro de nosotros para movernos a hacer más, por así decirlo, en el ministerio. Y por alguna serie de circunstancias y eventos, el pastor fundador de la iglesia a la que fuimos en Phoenix renunció, se retiró, renunció y nos llamó a mi esposo y a mí para ir y ser parte de eso. Y fue un momento, en verdad, ordenado por Dios. Sabemos eso ahora más que en ese tiempo, pero Dios nos preparaba para algo muy poderoso. Nos llevó varios años darnos cuenta de todo el alcance de la historia, pero en realidad nos preparaba para algo. Fue un jalón y un llamado de Dios a movernos frente al ministerio y así llegamos a Phoenix. Tuve un momento que fue decisivo y excepcional en mi vida espiritualmente y acababa de leer el libro de Tommy Tenney en la búsqueda de Dios. Y fue justo después de eso que estaba totalmente sola en el santuario de la iglesia y estaba en el altar en cierto lugar. Nunca olvidaré ese lugar y yo solo buscaba y clamaba a Dios. Tenía muy fresco en mi espíritu lo que había leído en el libro de cómo puedes acercarte a Dios y obtener más de Dios y el no conformarte en tu vida. Y en ese momento en el altar, el Espíritu Santo solo llegó y me marcó y obviamente es muy difícil articularlo, pero fue una sensación sobrecogedora de la presencia de Dios. Y supe que Él me tocó. Fui tocada muchas veces en mi vida antes de esa. Crecí en la iglesia, pero sabía que ese era un momento decisivo. Y los momentos decisivos son un impulso en la vida y en el ministerio. Y mientras me senté en el altar, dejando que el Espíritu Santo me tocara y me ministrara, obviamente tuve que levantarme en un punto. Pero lo que me gusta decir es, puedes dejar ese lugar, pero ese lugar irá contigo. Ese momento decisivo va contigo. Y recuerdo tener momentos de llanto y momentos de estar sobrecogida por la presencia de Dios. Cuando estás en su presencia y te marcas y sales de ahí, todo es diferente. Todo se ve diferente y parece diferente y suena diferente. Y fue un momento parteaguas para mí personalmente. Y ahora sé lo que Dios obraba en mí, pero en ese momento no entendía el alcance de eso. Pero Dios estaba dando impulso a algo dentro de mí para que tuviera más de él. Los primeros años no estuvieron mal, sí, de ahí. Pero después de cinco o más años, comenzamos a experimentar una presión real del enemigo. Comenzamos a caminar a través de una lucha espiritual, a luchas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, a ataques físicos. Mi esposo experimentó un accidente muy traumático en motocicleta que lo hirió y ataques mentales y bueno... No era la imagen que creaste en tu imaginación de cómo pasaría todo eso. Para nada, para nada. Y cuando estás en esos momentos, no te das cuenta que el dolor no es por el momento en el que estás. El dolor es sobre el potencial al que Dios intenta moverte. Y no intento decir que Dios causa todo eso. Lo que digo es que aprendemos qué es para esos momentos, para lo que Dios nos prepara. Lo que no pudimos ver en ese momento a través de la guerra espiritual y lo que parecía solo un sinfín de ataques directos, era que Dios nos preparaba para usar un manto, un manto de avivamiento. Pero era casi como si algo te empujara para que te rindieras, pero funcionó al revés para ti. Dime sobre el hambre de Dios. Me gustan esas palabras. Sí, sí, sí. Sí, éramos empujados para rendirnos y llegó un punto en el que casi. Pero había personas asombrosas que comenzaron a hablar en nuestra vida para guiarnos y animarnos hacia nuestro destino y propósito. Y creo firmemente que en esos años se puso en nosotros un clamor y un hambre y una desesperación para no conformarnos por menos de lo que Dios nos ofrece personalmente y, por supuesto, en los miembros de la congregación. Y era una desesperación que nacía dentro de nosotros por más de Dios y ver el avance del avivamiento. ¿Qué le dirías a las personas viendo esto ahora que pasan por el desierto como tú lo pasaste? La desesperación que pasaste hasta casi rendirte. Diles lo que les espera a la vuelta de la esquina. ¿Sabes qué les diría, Sid? Lo que les diré hoy es no renuncies. No renuncies. Sigue insistiendo. Como dije hace un momento, tu dolor no es por el momento en el que estás ahora. Es por el propósito al que Dios intenta moverte. Y sigue cruzando esas puertas críticas. Sigue moviéndote en su grandeza. Lee la palabra. Entra en la presencia de Dios. Hay esperanza en su presencia. Y podrás lograrlo. Solo no te rindas. Porque Dios siempre tiene un futuro brillante delante de ti. Y digo, no renuncies. Y no renunciamos. Y estamos muy, muy agradecidos de no haberlo hecho. Y el Espíritu Santo te dijo algo que no esperabas. Decías, Dios, ¿dónde estás? Y el Espíritu Santo dijo, ¿dónde estás tú? Sí. Eras responsable por el avivamiento. Sí. El Espíritu Santo me dijo eso, Sid. Cuando estaba en el altar, en un servicio de la campaña, al principio del avivamiento, y dijo, tú eres responsable por el avivamiento. Tomé eso personal, pero también lo tomé por los miembros de la congregación. Pues entendí que tú estás a cargo de esto. Tú debes, sin falta de respeto, pero tú debes manejar esto. Debes cargar con esto. Debes manejar esto. Debes literalmente soportar todo por eso. Eres responsable de esto. Y cuando eres responsable de algo, es muy en serio. Y lo tomé muy en serio. Y lo que no entendí en ese momento en particular fue que, pues, se extendería por los años que lleva esto, en que literalmente hemos soportado todo para sostener el avivamiento. Pero es tal el gozo y es muy reconfortante ver el cambio en las vidas y la presencia de Dios manifestarse. Una cosa para la que Dios te eligió fue para preparar el camino, por así decirlo. Las declaraciones en el 2015. Sí, sí. Sí, y tuvimos muchas declaraciones por los últimos seis años. Dos muy significativas. Seed fueron justo antes de que el avivamiento surgiera, hicimos lo que llamo una declaración desesperada. Y si le damos a Dios una declaración, una declaración desesperada, le damos algo con que trabajar. ¿Qué es una declaración? Una declaración es un decreto, un decreto para ver algo establecido, como la palabra lo dice. Entonces, la primera declaración que tuvimos fue que este día pelearemos por el manto que Dios nos asignó. El avivamiento es nuestra herencia. El avivamiento es, Él prometió que derramaría su espíritu sobre nosotros. Él prometió que su espíritu es para nosotros y nuestros hijos y los hijos de estos. Es nuestra herencia. Y la declaración fue, pelearemos por el manto que Dios nos asignó. Fuimos preparados para tener movimiento continuo de Dios. Esa fue la primera declaración. La segunda declaración que llegó un poco después de que el avivamiento surgió fue, no nos conformaremos. No nos conformaremos. Y llevamos esto, lo llamo a nuestra canción de pelea, lo llamo el grito de guerra. No nos conformaremos por nada menor que la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida y hogares, la atmósfera de la iglesia. No nos conformaremos por nada menor que su gloria. No nos conformaremos por nada menor a su poder, a su plenitud, a todo. Jesús pagó el precio para que podamos experimentar todo lo que tiene para nosotros. Y ya sea nos llegue como congregación o en la atmósfera de nuestra casa, hicimos el decreto. No nos conformaremos. Y basado en esos decretos, Dios se presentó en grande. Sí, sí. Dime sobre eso. Dios se presentó en grande. Inicialmente, el surgimiento del avivamiento o la erupción del avivamiento fue en agosto del 2015. En realidad fue en una conferencia de jóvenes y adultos jóvenes y es muy emocionante. Ahora también había otros adultos, pero principalmente adultos jóvenes. El poder de Dios era tan fuerte. Los altares se llenaron de pared a pared. Personas aclamando a Dios, tocando a Dios y Dios tocándolos a ellos. Y fue una atmósfera explosiva en agosto en Phoenix, Arizona. El aire acondicionado se descompuso en lo natural y estaba extremadamente caliente en el edificio, pero también el fuego de Dios estaba ahí dentro. Y nos consumía a todos y nos abrumó a tal nivel que decidimos continuar con estas reuniones. Y aquí estamos seis años después. Y me dijeron, nunca he estado en tu congregación, pero me dijeron que cuando entras ahí hay una explosión inmediata de la presencia de Dios. La gloria de Dios. En realidad esa es nuestra petición, que cuando las personas entren a nuestra iglesia, cuando dejen nuestra iglesia, dirán, Dios estaba en ese lugar. El Espíritu Santo estaba en ese lugar hoy. Y no que la pastora quien predicó tal o aquel o que esta canción o ese cantante, sino el Espíritu Santo está presente. Ahora llevas en este movimiento de Dios por casi seis años y tú lo has administrado y piensas que durará hasta que Jesús regrese. Sin embargo, las personas cuando entran en la presencia de Dios, las cosas pasan. Por ejemplo, ¿qué les pasa a los homosexuales? Sí, hemos visto un número de homosexuales y lesbianas venir y ser invitados a las reuniones y ser tocados por el poder de Dios y dar su vida a Jesús y rendir su corazón al Señor y dar un giro, un giro total en sus estilos de vida. Algunos están casados con hijos ahora, son parejas de esposo y esposa, casados con hijos hoy, sirven en la iglesia, sirven como ujieres y trabajan en medios y cosas así. Y ha sido maravilloso ver esos momentos transformadores en los altares. Y muchos prisioneros van a tu iglesia, prisioneros endurecidos. ¿Qué pasa cuando un prisionero endurecido entra en la gloria y la presencia y bondad de Dios manifestadas? Sabes que hemos visto, Sid, hemos visto que los radicales que eran en el mundo se volvieron así de radicales por Jesús. Y bueno, es un estímulo absoluto, es un gozo verlos adorar y alabar. Son desinhibidos, son radicales al máximo por Jesús. Y la enfermedad debe irse cuando alguien entra en tu iglesia. Sí, sí. Dime sobre aquella persona en silla de ruedas. Sí, tuvimos a un joven que se levantó de una silla de ruedas. Su cuerpo fue atacado con una infección que atacó todos sus órganos. Fue inducido a un coma. Él salió de eso debido a una gran intercesión de oraciones. Él asistió a una de las reuniones durante los últimos años. A la hora del altar, impusimos las manos en él, se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar. Y hoy sirve en nuestra congregación, en el Ministerio Audiovisual. Pero hay algo que no se puede fingir. Algo que me emociona en verdad. Es lo que pasa cuando los niños y jóvenes adolescentes entran en la gloria. ¿Puedes imaginar si tú de niño, si tú de joven adolescente, hubieras vivido en una congregación llena de la presencia manifestada de Dios? ¿Qué sucede con los niños? Los niños son salvados. Han sido bautizados en el Espíritu Santo. Se les enseña a ser intercesores. Han sido educados en el entendimiento de cómo predicar la palabra de Dios, cómo enseñar la palabra de Dios, cómo imponer manos para la sanidad y para la impartición. Y crecen, crecen a pasos agigantados en fe. Y bueno, una cosa que dices. Ellos conocen todo sobre cómo encontrar el lugar secreto para huir a Dios. Sí, sí. Así es, sí. Y doy crédito a los líderes de los niños por enseñarles eso. Pues son muy consistentes al presentar e impartir la cultura y atmósfera del avivamiento en el corazón de los niños. Y el lugar principal donde se da esto es el lugar secreto. Y a los niños y adolescentes y adultos jóvenes se les enseña a cultivar, cultivar profundamente su tiempo personal con el Señor. Y los padres lo hacen en sus casas y tienen oración y avivamiento en sus casas. Y cambian la atmósfera en sus casas. Ven sanidad y a sus hijos orando y acostados en el suelo bajo el poder del Espíritu en casa. Hablo de sus casas. ¡Qué diferencia! Porque el adolescente promedio lo último que hacen es adorar a Dios en la sala, en el suelo con sus rostros inclinados. Yo quiero que luches en un minuto por aquellos que nos ven. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por los que nos ven hoy. Espíritu Santo, oro para que entres en su atmósfera justo ahora. Gloria de Dios, deja que tu luz entre a su atmósfera. Cámbiala ahora, Señor, te pido. Para que sientan la potente presencia del Espíritu Santo a su alrededor. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que los toques en su espíritu, Señor. Pon un hambre y la desesperación para que superen, Señor, su último nivel de encuentro contigo. Para que superen su última experiencia contigo en una atmósfera mayor de gloria. Dios, te pido que cambies, cambies la atmósfera ahora, Señor Dios. Pon esa semilla en ellos ahora, Dios, para que no se conformen y tampoco se rindan, oh, Señor, hasta que se muevan en más. Hasta que entren por la puerta, Señor Dios, del más. Más de tu presencia, más de tu plenitud, más de tu gloria, más de tu poder, más de lo que eres. Señor, lo hiciste por mí. Sé que lo harás por ellos. Debí hacerlo por tantas familias. Hazlo por estas familias hoy. Irrumpe, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like. Y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!